El general de Antioquia abrió un proceso de investigación al municipio de Avejorral por un presunto detrimento patrimonial en contratos de suministros de alimentos, elementos de bioseguridad y transporte para atender la emergencia generada por la COVID-19. En el contrato para el suministro de víveres, elementos de aseo y de bioseguridad por un poco más de 267 millones de pesos, se hallaron inconsistencias en los precios. Existe un hallazgo de tipo penal, hallazgos de tipo disciplinario, los cuales ya fueron trasladados a las respectivas dependencias competentes, pero también un presunto detrimento patrimonial por la cifra de 81 millones 680 mil 699 pesos. Un contrato de transporte tuvo un presunto detrimento de más de 13 millones de pesos. Se encuentran duplicidad en los viajes que se realizaron en el municipio para la entrega de estos paquetes. La Contraloría de Antioquia dio traslado de los hallazgos a la Fiscalía y la Procuraduría. El alcalde de Avejorral afirmó ahora 13 noticias que no dará declaraciones hasta no ser notificado.